Una grave denuncia realizó al Teniente Gobernador de Pueblo Libre, segundo Martínez Vásquez, quien afirmó que pese a que Seda Chimbote y la subregión tienen conocimiento de la pésima ejecución de la obra de la Avenida Barta, poco o nada hacen para subsanarlo. El representante de este pueblo indicó que el consorcio ejecutor primero debió subsanar los errores que se presentaron en la obra y ejecutar la Cámara de Protección, tal como que establece el expediente técnico. Hay que toda hora, toda hora de cambio de colectores, como que se está viendo siempre anteriormente en todos los pueblos jóvenes, siempre ha colapsado, siempre ha reventado, siempre se han quejado por la mala ejecución de la obra, siempre en un proyecto siempre viene especificado la cama de protección todo que debe tener, porque por el sedimiento de terreno y el salitroz o todo, al menos un tubo de emisor que es grande, es grueso, debe tener su cama de protección por lo menos de 40 centímetros, 30 centímetros. ¿Estamos hablando de qué zonas? De Balta. Balta. Balta, venía de Balta. Entonces acá, a raíz de estas pruebas que representan a la región, a la región y a Ceda Chimbote, que no hacen nada y tampoco no me comunican nada, solamente me comunican con la observación de la supervisión. De igual forma, segundo Martínez, lamentó que el representante de la obra nunca se encuentre disponible, pese a aparecer en algunas portadas. Además denunció que pese a que la subregión conoce esta denuncia, callan por temor a represalias. Con prueba, con prueba. ¿Qué les han dicho ellos? Ellos dicen, lo que me dicen es por la contestación de la supervisión, que no lo van a valorizar, pero ya está ejecutado, está puesto y lo están pavimentando. Ese es el problema, deberían haber hecho que corregir los errores primeramente y después ejecutar la pavimentación. Me deja entender. Entonces para que no colapse, no ceda, no reviente y después comienza la inundación, de nuevo excavar, reventar esa pita, salió otro presupuesto, más plata que ya no hay y de nuevo la población sufra, digamos, a sus aniegos. La población espera una buena ejecución de esta obra y no un caballito más de campaña. De lo contrario, en los próximos meses se estaría volviendo a abrir esta importante avenida. Gracias. 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 Gracias.